Existen varios estudios, hay evidencia científica que demuestra que hay una relación causal entre la crispación política y la crispación social. La hay. Que la violencia en las instituciones alimenta la violencia en las calles. Y por eso creo que debemos ser extremadamente prudentes y responsables cuando subimos a esta tribuna. Yo en mi intervención, señorías, he apelado al respeto y a la moderación. He invitado a sus señorías a bajar el tono. Una oposición, tengo que decirlo, cada día más ultraderechizada. Ya no se les distingue en las posiciones ni tampoco en las declaraciones. Que se dedican a envenenar nuestras relaciones con el Magreb. Que boicotean la imagen y los intereses de España ante las instituciones comunitarias. Creando bulos para que la Comisión Europea retrase el desembolso de los fondos europeos. Una derecha y una ultraderecha cada vez más radicalizada que siguen tratando de azuzar la confrontación territorial. Una coalición, a mi juicio reaccionaria, carga y es lo que he denominado la máquina del fango. Su mecanismo es sencillo, consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y difamaciones, de los que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijó. Y por último, esos bulos se convierten en acusaciones falsas a través de organizaciones ultraderechistas como por ejemplo Manos Limpias. En el perverso juego de psicópatas que es la política donde el victimario se hace pasar de víctima y trata de convencer a todo el mundo a través de un relato lacrimógeno de que la verdadera víctima se está cebando y le está agrediendo están sucediendo unas cosas realmente desconcertantes. Sí, porque esa internacional ultraderechista de la que se le llena tanto la boca a Pedro Sánchez como si fuera la amenaza más grave que está circulando por todo el mundo, sin embargo, está siendo víctima de una serie de ataques en distintos países, tanto en Europa como en el resto del mundo. Y lo verdaderamente inquietante es que aquellos que están perpetrando esos ataques parecen provenir de dónde. Bueno, lo vamos a descubrir analizando precisamente algo que ha ocurrido ayer en el pleno de la comunidad autónoma donde alguien simuló una ejecución a la presidenta de la comunidad autónoma Isabel Díaz Ayuso mientras en Portugal SEGA, el partido conservador, fue víctima de un ataque terrorista o de un intento de ataque terrorista por el que el perpetrador parece haber dicho que trataba de asesinar al líder de ese mismo partido. ¿Qué está ocurriendo? Porque la verdad que, de momento, quienes parecen que están haciendo uso de la violencia son aquellos que utilizan tanto la palabra democracia y se consideran los paladines de la democracia. Curioso. ¿Por qué pasa todo esto? Lo vamos a descubrir todo en este vídeo. Venga. Así es. Este vídeo es una recopilación de todos los sucesos ocurridos en las últimas semanas asociados a muestras de odio e incluso intentos de agresión y violencia a políticos. Y lo curioso es que las víctimas de todos estos intentos son partidos de derecha, ¿no? Esa derecha que supuestamente es tan peligrosa que, al final, los hechos nos están devolviendo una información bastante interesante de que alguien parece ser bastante más violento y bastante más agresivo que ellos, ¿no? Y, claramente, si no es la derecha, salvo que sea la derecha que se agreda a sí mismo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será tal vez fruto de esas declaraciones que hace aproximadamente un mes hizo, creo que era von der Leyen en Europa, diciendo que había una gran preocupación por las oleadas, ¿no?, de filosofías ultraderechistas, hasta incluso el extremo de que en Alemania se planteaban una ley que juzgara las intenciones, es decir, que a través de una serie de muestras o declaraciones se podría intuir que tú tal vez podrías ser de derecha o ultraderecha y entonces embargarte cuentas bancarias y, bueno, limitarte la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que me resulta muy curioso porque, bueno, los nazis ya no existen. Sí, es cierto que puede haber alguien que simpatice con eso, pero no creo que es el caso de los partidos políticos conservadores a los que se les quiere hacer pasar así y, curiosamente, además, son víctimas de esos ataques que sí muestran ser precisamente gestos de intolerancia, de odio, de violencia. Y, claro, ¿de dónde vienen todos estos gestos? Si, bueno, habría que planteárnoslo, ¿no? Desde luego, alguien debe de ser bastante más violento que ellos. Y si no es gente de derecha, ¿de dónde viene esa gente? Ahora lo vamos a ver porque, fíjate, esto es lo que pasó hace una semana, aproximadamente, diez días, al primer ministro eslovaco, Robert Fico, que, Fizo, mejor dicho, que sigue hospitalizado, bueno, es consciente y alguien, como puedes ver, sacó una pistola y le disparó varias veces, ¿no? Se quiso hacer pasar esto, que casi justificándolo como que, claro, es un líder populista, de ultraderecha, etcétera. Hasta incluso hubo alguien que quiso atribuir este atentado a cuestiones de salud mental, ¿no? Bueno, yo no creo que los problemas de salud mental lleven a esto, sinceramente. Ya lo hemos hablado en otro vídeo. Sería una forma de blanquear unos intentos que son el fruto de un adoctrinamiento que sufren los perpetradores de esto, que puede ser que sean lábiles mentalmente, ¿vale? Pero no dejan de ser fruto de un trabajo de adoctrinamiento totalitario y de odio en contra de esas filosofías, ¿no? Esto es lo que pasó, sin embargo, ayer en Portugal. Lo vamos a escuchar. Se presume que el sujeto quería matar al líder de la formación, André Aventura. Una fuente de la policía señaló que podría tratarse de un caso de salud mental y que el sospechoso ya está siendo examinado en un hospital. Es curioso esto, ¿no? Que eso es como cuando son las agresiones de género, ¿no? Es decir, si están siendo perpetradas por hombres, entonces sí que es violencia, ¿no? Pero si están siendo perpetradas por mujeres, entonces cuestión de salud mental, ¿no? Una forma de utilizar la salud mental para blanquear lo que es un acto, que es lo que es. La evidencia habla por sí mismo. Y aquí estamos hablando prácticamente de algo parecido, ¿no? Si esto hubiese pasado a un líder político de izquierda, seguramente estaríamos hablando de graves cuestiones asociadas a la ideología, etcétera, 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 ¿no? Pero, bueno, como le han pasado al líder de SEGA, que es el partido, el equivalente que podría ser Vox en Portugal. De hecho, el líder fue de un discurso el domingo pasado en el acto de Vox. Es curioso todo esto, ¿no? Fíjate que aquí tenemos el post de André Aventura, que está en portugués. Al haber vivido yo en Portugal, te lo puedo traducir. Quiero informar a todos que me encuentro bien y continuaró la campaña en la región autónoma de Madeira, la isla de Madeira. Todos los funcionarios de SEGA se encuentran bien. Los empleados, sería funcionario, lo llaman ahí. Se encuentran bien y a salvo. Ninguna amenaza de locos o de activistas. Además, asume que la posibilidad sea un loco, pero claro, un loco adotrinado por activistas, porque que si no, hay que tener en cuenta esta parte. No podemos blanquearlo solo con la salud mental. Nos impedirá, no nos impedirá continuar este trabajo para los portugueses. Agradecido por todos los mensajes de cariño y preocupación. Evacuada la sede de SEGA, después de una amenaza de bomba, y donde habéis escuchado que el hombre pretendía matar al líder. Dos líderes de partidos de derecha que han sufrido un intento de asesinato por parte de ultra. Que el ultra son aquellos que agreden. No aquellos que simplemente muestran una idea que son contraria a lo mejor a lo que son la preferencia de uno. Pero cuidado, cuidado porque en España no vamos a menos. Ayer Isabel Díaz Ayuso recibió este gesto como amenaza. ¿Qué te parece? Te lo vuelvo a poner. Es un gesto de marco, la pistola de arriba abajo, a la nuca, ¿no? Y claro, eso me hace, me llama mucho la atención, ¿no? Porque hace una semana estaba la ministra de Transición Ecológica, creo que era, ¿no? Teresa Rivera, diciendo que no se puede hacer estas cosas porque, claro, es fácil pasar de las simulaciones o de las palabras a los hechos. Incluso Pedro Sánchez, en el discurso que dio en la sesión de control del gobierno el miércoles pasado, dijo que hay estudios científicos que demuestran que los hechos son fruto de las palabras. Es decir, que de las palabras a los hechos entre la palabra y los hechos hay una relación. Pues habrá alguien que se lo tendrá que hacer mirar, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez. Recordamos la mema, ¿no? La mimema, ¿no? Esta ahora, esta que hace esto, ahora es ministra y de sanidad. Una ejecutora simbólica, ¿eh? Lo tenemos aquí, ¿eh? Y la han premiado como ministra. Ahora, no te sorprenderá que premien a Hamas, ¿no? Reconociendo Palestina, precisamente después de un atentado, ¿no? Es lo mismo. Todo por parte de aquellos que, precisamente, lo que buscan es la violencia, la agresión, y que han hecho del crimen la forma de hacer política, ¿no? Para que tengas una idea. Hoy también es noticia la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, por las críticas que ha generado este vídeo. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Así reaccionaba ayer ella al reconocimiento de España, del Estado palestino, con un eslogan que suele utilizar Hamas, que es un clásico también del nacionalismo palestino, cuando pide la desaparición de Israel. De entrada, la embajadora israelí le exige hoy que rectifique. ¿Qué te parece? Estamos hablando de personas todas de sumar, ¿eh? La Mimema, ¿eh? Y Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, por tanto, sumar, ¿eh? Pues no te sorprenda que después vaya Felipe González y diga esto, el hormiguero, y diga esto de Yolanda Díaz. No, las reacciones de los dirigentes políticos. He oído a esta mujer de Más Madrid, de Más... De sumar, Yolanda Díaz. De sumar, ¿eh? Yolanda Díaz. Como resta Más que suma, yo... Pero... Sabias palabras de que fue presidente del gobierno en los años 90, pero claro, todo esto es fruto de un adoctrinamiento, adoctrinamiento que lleva incluso a paradojas como estas que vas a ver aquí. ¿Cuál es peor o más peligroso para la democracia? Este. Abascal, peor que Otegi. Sí, pero a mí sí. Es un poco peligroso, la verdad. Creo que es muy simplista. Creo que no ve los matices. Y una persona así no puede gobernar. No tiene la capacidad. Vale. No, independientemente de que sea de derechas y yo de izquierdas. Ya no es por eso. Es por el... Sí, Abascal. Yo te pregunto por Abascal, ¿eh? Ojo. Evidentemente, sí, por el discurso de Abascal. Sí. Es muy cerrado. ¿Y Otegi? ¿Alguna idea? Es que lo conozco poco. Sabiendo, por ejemplo, que su partido político incluyó asesinos de ETA, que fue muy polémico. Bueno, con eso no... La verdad que no estoy a favor, ¿no? Si has asesinado a alguien no puedes ejercer la política. Pero puedo empatizar con el tema de la independencia del País Vasco, ya que soy de Cataluña. Con eso sí que puedo empatizar. Claro. Entre un exterrorista y un político que no ha tenido ningún problema con la justicia, pues fruto de ese adoctrinamiento tenemos este mundo al revés. Tenemos que, además, en nombre de la democracia se pretende cancelar, borrar, incluso cuando no es suficiente asesinar, a veces simulándolo, como hemos visto con Isabel Díaz Ayuso, o a veces intentándolo realmente, como hemos visto con el primer ministro Robert Fizzo y como hemos visto con el líder del partido Chega en Portugal, porque, claro, ellos no tienen derecho. Es decir, en nombre de los derechos, vamos a negarle los derechos a personas que deberían tener derechos, ¿no? Es absurdo todo esto. Pero esto nos devuelve una fotografía bastante clara de cómo está el mundo, de la poca capacidad que se tiene de discernir los hechos, de las ideas, del fanatismo, ¿no? Y simplemente dejarse llevar por una idea que uno tiene en la cabeza, siendo incluso incapaz de cuestionar esa idea en base a unos hechos que una persona está viendo y que son objetivos, ¿no? Esto es lo que tenemos y esto es el mundo que tal vez nos espera, un mundo al revés, donde parece que el nuevo fascismo proviene por aquellos que defienden la democracia. Así es. En fin. Con razón, mi hijo me decía, papá, la democracia tiene que ser algo muy malo. Y digo, ¿por qué? Porque los políticos hablan tanto de eso, hablan tanto de eso, y como los políticos lo único que hacen es hablar de cosas malas, pues qué sabio es mi hijo, ¿no? Pues la verdad que sí, con 13 años. Se lo ha pillado todo. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad mientras nos dejen hacerlo los defensores de la democracia. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.